Hola, bienvenidos un día más. Un saludo a comunidad 5 estrellas. Por favor, no compres animales, adóptalos. Y no los abandones, ellos no te abandonarían a ti. Chica ardilla. Su habilidad para controlar a las ardillas es sorprendentemente eficaz y le ha permitido derrotar a los principales supervillanos. Chica ardilla es originaria de la zona de Los Ángeles, California. Ella es vista por primera vez emboscando a Iron Man en un bosque. Ella espera impresionar al héroe veterano, deseando que la tomara bajo su ala como su compañero. La mutante de 14 años se presenta a sí misma y a su mascota ardilla, Monkey Ho, y muestra sus habilidades diversas, todas las cuales son de temática de ardilla. Poco impresionado, Iron Man declina amablemente, cuando de repente la pareja es atacada por el Dr. Muerte en una gran aeronave. Muerte captura y somete a Iron Man, y vuela sobre el océano donde planea deshacerse del cuerpo de Iron Man, una vez que lo mate. Subestimándola, el Dr. Doom deja a la chica ardilla a su suerte. Ella trama un plan y usa su habilidad para comunicarse con las ardillas a través de un respiradero abierto como la nave pasa por encima de un bosque. Cientos de ardillas responden a su llamada e inundan la nave de muerte, masticando los cables y hundiendo al malvado dictador con sus cuerpos peludos, provocando que Muerte exclame, malditos sean estos miserables roedores. Por cada uno que yo arrojo, una docena más me aflige. Iron Man es posteriormente liberado y el dúo sale victorioso. A pesar de estar impresionado por acabar con Muerte, Stark afirma que ella es demasiado joven para luchar contra el crimen pero que hablaría muy bien de ella con los Vengadores cuando sea mayor. Chica ardilla, decepcionada todavía, se despide y los dos héroes van por caminos separados. Chica ardilla después es vista años más tarde, después de haberse trasladado a Nueva York por lo que es reconocida como sin motivo aparente. Si bien la lucha contra el crimen en el parque central se encuentra con el Hombre Plano y el Hombre Puerta, miembros de los Vengadores de los Grandes Lagos, en una campaña de afiliación. Su compañero Monquejo se añade también al equipo a instancias de Chica ardilla. Después de que Chica ardilla garantiza que Monquejo es hecho un miembro oficial de los GLA, es asesinado por un asaltante vestido como el Dr. Doom. Su asesino es un miembro rechazado por los GLA llamado Chico Cuero, que había sido vestido con una variación del traje del Dr. Doom. Enfurecida por la muerte de su amigo, Chica ardilla reúne un ejército de ardillas y ayuda a evitar que Maelström destruya el mundo. Chica ardilla encuentra un nuevo compañero ardilla durante la batalla. La única de su ejército de ardillas que sobrevive a la ira de Maelström, a quien nombra Tipitoe. Chica ardilla en Tipitoe después derrotan a Modok, Terrax, y Thanos por sí mismos y por separado. Oatu, el vigilante de la Tierra, está a mano para confirmar que el Thanos que ella derrotó era real, y no un clonocopia de cualquier tipo, una explicación que a veces se ha utilizado para justificar algunas de las actuaciones más vergonzosas de Thanos en los últimos años. Después de que Modok es derrotado, Doom Doom Dugan le ofrece un puesto en Shiel, explicando que la organización había estado observándola durante algún tiempo, impresionados por su eficacia para derrotar supervillanos poderosos. Chica ardilla rechaza la oferta, diciendo que ella es feliz con los GLA. Más tarde, mientras visitaba el Parque Central ella se une a Ben Grimm la cosa, para acabar con Bi Bestia, después de derrotar al villano. Durante la historia de Guerra Civil, Chica ardilla y el resto de los recién renombrados campeones de los Grandes Lagos, que tomaron el nombre después de ganar el juego de póker de Ben Grimm, se registran bajo el Ley de Registro de Superhéroes la mañana que la ley es promulgada. El mercenario a sueldo de Apple, suponiendo que los campeones no están registrados, ataca al equipo en su sede. De Apple trata de congraciarse con el gobierno capturando héroes no registrados. De Apple es superado en combate por Chica ardilla. Su distracción en su apariencia y nombre contribuyen a su incapacidad para organizar una defensa adecuada a sus ataques. Chica ardilla y el de nuevo renombrado Iniciativa de los Grandes Lagos se alían con De Apple unos meses más tarde para acabar con los agentes de A I M que han secuestrado a un dios olímpico rebelde y modeló un rayo de embriaguez que hace que cada superhéroe en el planeta, excepto De Apple y los GLA, se emborrachen. Después de la batalla, De Apple decide explorar la nueva sede financiada por el gobierno de los GLA por un tiempo como un miembro de reserva. Chica ardilla es una gran fan de los nuevos guerreros, especialmente Robby Evola Veloz Baldwin, de quien ella está enamorada. Durante su visita a una de sus giras promoviendo su programa de nuevos guerreros, Chica ardilla fue capaz de derrotar al archienemigo de Bola Veloz, voz de ojos saltones, antes de que pudiera hacerle daño, después de lo cual Bola Veloz le dio las gracias con un beso. Cuando los eventos de la guerra civil estallaron, Chica ardilla aprende de la transformación de Bola Veloz en el héroe oscuro. Chica ardilla viaja a la montaña de los Thunderbolts para convencer a Robby Evola que se despejara y dejara de ser penitencia. Frustrada por su actitud actual y determinación inquebrantable para permanecer como penitencia, Chica ardilla viaja a la advería para utilizar una de las máquinas del tiempo del Dr. Muerte para viajar al pasado y evitar que Bola Veloz alguna vez se convirtiera en penitencia. Queriendo evitar otra derrota por ella, Muerte a regañadientes le muestra el camino a la máquina, pero, en lugar de transportarla al pasado, en realidad la lleva al año 2099. Allí se encuentra con una versión alternativa de Bola Veloz, quien intenta sin éxito llegar a viajar al pasado con ella, y Mr. Inmortal, quien le dice que ella tiene una tarea importante que realizar en el pasado. Echará de a Paul de la sede de la iniciativa de los Grandes Lagos. Durante la edad heroica que sigue el tiempo de Norman Osborn como director de Hammer, como se ve en la historia Dark Reign, Chica ardilla combate y derrota a Finn Fan Foam. Posteriormente, preguntándose por qué el resto de su equipo no le había ayudado en la lucha, llega a la conclusión de que los otra vez renombrados los Vengadores de los Grandes Lagos tenían el potencial de ser un gran equipo, pero que están confiando simplemente en ella para derrotar a cualquier villano que se presente. Como resultado, ella decide dejar el equipo y se establece por su cuenta, por lo que no iba a seguir conteniéndolos. Cuando Luke Cage y Jessica Jones están buscando una niñera para su hija, ellos finalmente se asientan en Chica ardilla, después de entrevistar a varios candidatos menos que prometedores. Gracias. 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 Gracias.